Buenas noches a todos ustedes. En realidad, ya se ha dicho gran parte de lo que iba a hablar, así que creo que voy a hacer una versión corta nomás de lo que iba a hablar. Ya quieren pasar al cóctel. Sencillamente, saludar los 120 años de vida institucional y refrendar el mensaje de Andreas y de Piero en el sentido de que el Perú no va a ser un país desarrollado si no nos unimos el sector público con el sector privado. Y que el tema no es echarle la culpa a uno o al otro. Siempre habrán argumentos para un lado o para otro lado. El tema es dejar de perder el tiempo y seguir avanzando porque los países que compiten con nosotros no están perdiendo el tiempo en echar la culpa a las tramitomanías o quién debe hacer la diversificación, sino están trabajando. Estamos compitiendo con países del Asia, estamos compitiendo con países de la región de América Latina y siempre estamos mirando en el espejo de otros países, en el modelo de otros países. Yo les digo, tenemos que ser inventivos, creadores. La receta en un país determinado no va a resolver los problemas nuestros. Porque cada país tiene su propia identidad, circunstancias, coyunturas, su propia historia. Y por lo tanto, uno no puede aplicar recetas importadas, enlatadas. Made in. Y yo creo que hoy día el Perú tiene una oportunidad. Hemos dejado de ser un país pobre en promedios y somos un país de renta media. Ese es un reto fundamental porque involucra no solamente el tema monetario, no significa solamente que hoy día pueden haber mejorado salarios en promedio, etc. Lo que involucra es una transformación cultural. Necesitamos, y este es un reto para la siguiente administración, modernizar al Estado. Porque hoy día hay un fortalecimiento, una clase media que está demandando calidad de los servicios. No solamente el servicio, sino calidad del servicio. Y por eso el Estado tiene que ser más eficiente. E involucra también rediseñar el Estado, ir redimensionando el Estado. ¿Qué tipo de Estado necesita un Perú de renta media? El mismo Estado que teníamos cuando éramos un país pobre. Necesitamos un Estado que llegue a todo el territorio nacional. Por eso es que ustedes probablemente en alguna vez que prende la televisión me habrán visto en algún sitio, después en otro sitio. Porque así se tiene que hacer. El Estado tiene que ponerse su ropa de campaña y salir a la zona rural, a las zonas donde normalmente no llegue el Estado con servicios. Si es que queremos incluirlos a todos. Porque es muy difícil seguir avanzando como país cuando tenemos sectores en la extrema pobreza, cuando tenemos déficit en la calidad de la salud, de la infraestructura, de la educación. Y cada año producimos jóvenes que salen sin una profesión y que son básicamente mano de obra no calificada. Ese es un costo que tenemos que pagar. Entonces, como Estado, lo que estamos haciendo es no solamente cuidar el crecimiento económico. Porque una cosa es cuando vemos el vaso a la mitad, podemos decir que está medio lleno o medio vacío. El tema es también cuánto nos ha costado mantener este vaso así de crecimiento económico frente a una crisis global tremenda que está destruyendo en algunos países el tejido político. Y a otros países los está llevando a una situación de recesión económica. En ese entorno el Perú sigue creciendo. Y tenemos, hemos duplicado en crecimiento económico el promedio regional. Entonces, este es un esfuerzo, pero pareciera que algunos lo miran como que está medio vacío. No señores, no compatriotas. Ha sido un esfuerzo tremendo mantener el crecimiento económico. Haber podido en este quinquenio sacar a 2.250.000 peruanos y peruanas de la pobreza y aproximadamente un millón de la extrema pobreza. Y generar aproximadamente cerca de un millón de empleos. Y promover la construcción de más de 247.000 viviendas a junio. Cuando en el quinquenio anterior no se hizo ni la mitad de eso. Entonces es un esfuerzo que se está haciendo acá. Y para nosotros no solamente es importante el crecimiento económico, sino la distribución del crecimiento, para ser más homogéneos. Lo que digo normalmente en las plazas, ¿no? Cantamos el himno nacional y decimos somos libres. El problema de la libertad ya está resuelto. El problema es la desigualdad. Ese es el problema que tenemos hoy día. Que América Latina y el Perú, el Perú pertenece a América Latina, que es la región más desigual del planeta. Y ese es un problema que tenemos que resolver. Porque ese es un lastre que no nos permite avanzar en el ritmo que nos pide la Sociedad Nacional de Industrias. Y ahí es donde tenemos que trabajar juntos. Entonces, y trabajar con humildad. Porque lo que se necesita hoy día es crear más mercados. Por eso, este gobierno está dejando un legado de inversión en la inclusión social. A este gobierno se va a caracterizar, entre otras cosas, por la inclusión social. Pero para hacer inclusión social, hemos tenido que crear un ministerio, el Ministerio del Desarrollo y la Inclusión Social. Y crear programas sociales que pueden ser para algunos antitécnicos. Pero, ¿saben qué? Un programa social resuelve las imperfecciones de una política de Estado. Cuando le metemos imprimante, asfaltamos una pista, a veces quedan unos huecos. Esos huecos los cubre el programa social. Porque no podemos hablar de un país moderno con las enormes desigualdades que tenemos. Y al final, es el Estado el que se queda con los pobres. Entonces, la inclusión social es fundamental para hablar de competitividad y hablar de crecimiento. Por eso, es que en este gobierno hemos invertido hasta 4% del Producto Bruto Interno en educación. Y si nos hubiera alcanzado más el tiempo, hubiéramos metido más plata en educación. Entonces, ¿para qué? Para darle oportunidades a los jóvenes, a que puedan ser empresarios como ustedes. Y a la gente que no tenía oportunidades. Hemos creado un sistema nacional de becas. De cero. Y hoy día lo estamos dejando encaminado con su programa emblema, que es Beca 18. Pero tenemos más de 100.000 jóvenes que están estudiando en el Perú y en el extranjero. Pagados por el Estado peruano. En universidades como Harvard. ¿Eso cuándo se ha hecho? Eso es la tarea que estamos haciendo. Nosotros somos una tarea titánica. Encontramos la infraestructura vial en un 54%. La vamos a dejar en un 87%. Zonas como Ayacucho. Sabemos que para ir uno de Pauca del Sarasara a Huamanga, o sea, de sur a norte, había que salir a Ica. Por eso, jurisdiccionalmente, la zona sur de Ayacucho pertenecía a Nazca. Hoy día no. Estamos construyendo la longitudinal de la sierra. Y la vamos a dejar al 100%, salvo un tramo que el siguiente gobierno va a tener que terminarlo porque lo vamos a dejar en ejecución. Pero Ayacucho, que estaba en treinta y tantos por ciento de asfaltada de sus vías, se la vamos a dejar en 100%. Y así, en muchas regiones del país, como Apurima, Huacabelica, Cajamarca, entre otras. Eso es crear, emparejar la cancha, para que los jóvenes que nacen y se crían y estudian en las regiones del país tengan las mismas oportunidades que los jóvenes que nacen donde el Estado está concentrado. Eso va a ayudar al crecimiento económico parejo. Eso es lo que estamos haciendo nosotros. Ya Piero ha resaltado el tema de la diversificación productiva. Y esa es la clave. Somos, lamentablemente, un país primario exportador. Esa es la característica de América Latina. Y no hay país en el mundo que pueda haber logrado el desarrollo simplemente vendiendo materias primas. Es fundamental, y es una tarea de ustedes, la diversificación productiva. Ponerle un valor agregado a algo y hacerlo a menor costo. Y nosotros buscar mercados para ustedes. Por eso es que este gobierno ha entrado a espacios como el Acuerdo Transpacífico, la Alianza del Pacífico. ¿Eso resuelve el problema? No va a resolver el problema. Eso les crea oportunidades para que ustedes puedan llevar sus productos. Entonces ya no me pidan exoneraciones, pues. Lleguen sus productos allá. Pero, además de esto, cuando nosotros hablamos de educación, hablamos de salud, por ejemplo, el seguro integral de salud, hoy día lo hemos universalizado a la primera infancia, de 0 a 5 años. Entonces, todo niño que esté en la primera infancia y que no esté coberturado por el salud o un seguro privado, automáticamente tiene su seguro integral de salud. Antes no había eso. Hemos creado el Plan Esperanza para atender el problema del cáncer de los pobres. Porque el tratamiento del cáncer es carísimo. Y hemos creado el programa Jalí Warma, que es la alimentación en las escuelas públicas, todo el año escolar, para toda la primaria y en Selva, que es la zona más pobre, primaria y secundaria. ¿Y esto para qué? Todo esto que estamos haciendo va a redundar en una política, que es la diversificación productiva. Que es justamente incluir, para crecer, incluir más peruanos y peruanas que en condiciones tradicionales no tendrían ninguna oportunidad sino quedarse en la chacra o entrar al mercado ambulatorio o ser taxistas, con el respeto de los que se dedican a esta actividad. Ahora les estamos dando un impulso. Un impulso para que ellos también puedan ser emprendedores, puedan construir y labrarse un futuro y que la pobreza no sea un mal que se hereda de padres a hijos. Eso es lo que estamos haciendo como gobierno. Por eso, en estos, el tiempo pasa volando. Cuando uno está en gobierno, el tiempo pasa volando. Y ya descubrirá el nuevo gobierno, el nuevo presidente, que la mejor época del gobierno es la campaña electoral. Pero, además de eso, yo creo que hoy día la siguiente tarea que tiene la siguiente gestión de gobierno es consolidar la política social, expandirla. Que Jalihuarma llegue a secundaria a nivel nacional. Que Beca 18 y el sistema nacional, la beca que hemos creado y que hemos puesto más de 100.000 jóvenes beneficiarios, que el siguiente gobierno lo doble a 200.000, porque ellos no van a tener el problema de haber creado el sistema. Nosotros lo hemos creado y en funcionamiento. Que podamos seguir avanzando en coberturar al 100% la infraestructura vial de responsabilidad del gobierno central. Que podamos hacer, por lo menos, unos 40 cites más. Nosotros vamos a dejar 40, me parece, Piero, ¿no? 25 o... vamos a inaugurar, ¿no? 25 y uno 20 creo que lo dejamos. Por ahí. Ya, no me marees. Este ministro está enamorado. Entonces, el siguiente gobierno debe crear más cites, porque el cite es esa presencia, el Estado, esa plataforma que te ayuda a mejorar la calidad de tu producto. Que te ayuda, ¿no?, a darte servicios. Me gustó mucho cuando fui a Guaula con Piero a inaugurar este sitio agroindustrial, donde una de las señoras que tenía su chacra tenía un problema con la palta, me parece que era, ¿no? Que era la... ¿cómo le llaman? La merma, ¿no? Y en el cite ha aprendido a hacer aceite de palta, de esa merma. O sea, ya no solamente tiene la palta que exporta, sino la merma lo convierte en aceite, gracias al cite. Entonces, nosotros tenemos... el Perú necesita más cites. El Perú necesita cites en cada área donde hay algún tipo de producción para enseñar a hacer una revolución cultural, científica. Eso es lo que necesitamos para realmente avanzar hacia el desarrollo. El crecimiento económico, que tanto se ha hablado acá, es importante. Pero sin distribución no vale nada. Ya hemos tenido en la historia del país las etapas de crecimiento económico, como la época del caucho en la Amazonía. Y al final se terminó el caucho y volvimos... nos dimos cuenta que seguíamos en la misma situación. Por eso es fundamental que, así como el sector público y el sector privado vayan de la mano, es también importante que el crecimiento económico y la distribución vayan de la mano. Para tratar, justamente, de cumplir el sueño de los padres fundadores de la independencia para el Bicentenario, que es un país más igualitario. Un país donde todos nos identifiquemos y seamos parte de este proyecto, de este reto de seguir avanzando hacia el desarrollo. Hemos pasado épocas duras, tanto el Estado como los empresarios. Como lo dije en el CADE último, esta es una etapa interesante porque vivimos los últimos 15 años del siglo XX con una época de hiperinflación, corrupción, y donde el sector privado, no todos por cierto, aceptaron esas prácticas. Y lo aceptaron como natural. Felizmente eso ha cambiado. En estos 15 años del siglo XXI, ha habido un vuelco. Hemos apostado a la democracia. Hemos apostado a que tenemos que consolidar instituciones. Hemos apostado a las buenas prácticas. Eso no se debe perder. Eso debe continuar. Por eso es que creo que es fundamental que el siguiente gobierno entienda de que el Perú no se puede detener. que dejemos las prácticas tradicionales de que lo que hizo el saliente ya no lo continúo yo. Como normalmente pasa en muchos municipios. Por eso es que cuando estamos con temas de transferencias de dinero, la mayoría de alcaldes nuevos nos piden proyectos nuevos. No nos piden continuidad de un proyecto, sino un proyecto nuevo. El otro lo quieren dejar así. Nosotros priorizamos la continuidad. Y en esa continuidad están grandes proyectos como la línea 2 del metro, el gasoducto surperuano, la continuación de la refinería de Talara, el aeropuerto de Chinchero en Cusco, y tantos otros proyectos que tenemos. La continuación de los CITES, los desembarcaderos pesqueros artesanales que estamos modernizando o creando. avanzar con lo que es la educación, que se llegue a la meta del 6% del Producto Bruto Interno en educación. Esa es una revolución. Es una revolución. Lo que estamos hablando es revolución a través de la educación. Esa es la gran transformación que yo quiero y que sueño por mi país. Y lamento que de repente mis primeros pininos en la política, mis sueños e ideales se hayan o se haya hecho una caricatura de un pensamiento. Ahora me ven como presidente. Después de 5 años o casi 5 años, todo lo que hemos avanzado. Aún con el ruido político, con todo lo que es propio de nuestra lima criolla y jaranera, con todo eso, todo lo que se ha avanzado. Estamos dejando una foto distinta de lo que fue el Perú. Estamos llevando al Estado al interior del país, particularmente a la gente que más necesita Estado. Y creo que el siguiente gobierno va a tener que continuar así, llevando al Estado al interior del país. Desarrollo al interior. Es lo que necesitamos. Que se generen industrias en el interior del país. Estamos hiperconcentrados en Lima. Felizmente, hoy día ya hay regiones pujantes como La Libertad, Piura, Lambayeque, Arequipa. Pero la mayoría están en la zona costera. Por eso es fundamental la longitudinal de la sierra. Estamos asfaltando la marginal de la selva también. Entonces, esto es para modernizar todo el Perú. Desde los valles costeros hasta la punta del cerro. Yo creo que es fundamental hoy día entender lo que han dicho mis antecesores. Tenemos que trabajar juntos. Porque solos se puede ir rápido. Pero juntos vamos a avanzar más lejos. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias.